El regreso a la casa de Candela, Fede y Sofía ha sido todo un terremoto para todos los habitantes que están dentro del concurso y que por el momento sí que son concursantes oficiales, no como estos tres. Tanto Ilenia como Alejandro ya les han acusado de invadir su propia casa. Pero si hay alguien que de verdad ha removido todos los cimientos de la casa, ese ha sido Federico Rebeca. Parece ser que el italiano ha querido entrar con un papel claro y un papel más contundente que el que tuvo en la segunda oportunidad, es decir, al entrar en GH Duo. Y es que hay que recordar que su entrada en el concurso fue muy pacífica, intentando no tener muchas discusiones con Ilenia y las que tuvo fueron provocadas por esta. Sin embargo, de poco le sirvió este comportamiento, como digo, tan pacífico porque fue el primer expulsado de la edición, algo que creo que nadie se esperaba después de todo ese hype que teníamos con el reencuentro entre Ilenia y Fede. Pues bien, como decimos, Fede parece haberse aprendido la lección del reality show actual en España y ha decidido entrar como el concursante celoso. ¿Pero celoso de qué? Pues no hay otra cosa de la que se hable en la casa estos días que del beso entre Ilenia y Alejandro Albalá a raíz de la prueba que tenían que hacer de Pasión y Rencor, la obra teatral que servía como prueba semanal. Y es que esto parece que no ha gustado mucho al italiano, quien se ha encargado de decírselo y reprochárselo a la de Benidorm. Tenemos que recordar muy rápidamente que después del primer beso entre Ilenia y Albalá, que muy pocos pensaban que se produciría, Albalá se mostró triste, decaído y un poco ausente, ya que en ese momento Sofía estaba dentro de la casa. Y es que ninguno de los concursantes esperaba que hubiese repesca y que además hubiese un previo de esa repesca en forma de tres personas. Sofía desestabilizó totalmente a Alejandro Albalá. Pero vamos al tema en cuestión, ¿qué es lo que ha pasado? Ayer por la noche Federico e Ilenia estaban en la suite reservada para ellos y entonces se producía una conversación de la que podemos intuir cuáles son los pasos que va a seguir el italiano en esta segunda fase del concurso, en caso de que sea el repescado oficial. Fede le reprochaba a Ilenia su beso con Alejandro Albalá. Respondiendo a ese ataque de Ilenia que le decía a Fede que seguro que fuera, se lo habrá pasado muy bien con otras chicas, etc. Las palabras textuales del italiano eran estas. Sí, claro, tú no has hecho nada. Vi la lengua que parecía una serpiente. Es aquí entonces Ilenia cuando saltaba porque no entendía por qué Fede le tenía que reprochar eso y entonces le decía, y si hubiese habido lengua, ¿qué pasa? Por tu parte nada, decía Fede. Y por la de él tampoco, decía Ilenia. ¿Qué pasa? Que son códigos de hombres. Le criticaba Ilenia a Fede. O sea, lo que Ilenia no podía entender es ese como código de hombre, como ella lo tachaba, en el que Fede se supone que era leal a Alejandro de no liarse con Sofía y claro, Ilenia no entendía por qué prometes eso, haces esa promesa cuando le conoces de una semana o de unos días y no sois amigos. Ilenia decía que no es lo mismo que inicios de comparaciones y claro, aquí es donde Fede cae en su propia trampa porque dice, ¿pero por qué tenemos que hablar de los demás? ¿Cuándo ha sido él el que ha sacado el tema de Alejandro y el que le ha reprochado a Ilenia que vio como ese beso y esa lengua de serpiente con él? Entonces Fede, vamos a ver, que no habléis de los demás, pero si has sido tú el que le ha sacado el tema de Alejandro, ¿qué pasa? ¿Quieres ir de víctima? ¿Quieres volver a ser el repescado? No sé, ¿vosotros qué opináis? No sé, nada más. No sé, nada más. Gracias.